En Perú, un venezolano es asesinado por un delincuente peruano. El momento quedó grabado y se hizo viral en las redes. El terrible incidente es inmediatamente descrito como un acto de xenofobia. Lo mataron por venezolanos, fue lo que repitieron las redes hasta el cansancio, cuando la realidad es que fue un acto criminal que no necesariamente tiene que ver con la nacionalidad. A los pocos días, otro video se hace viral donde asesinan a un peruano en retaliación. Otro acto salvaje y criminal. Y la reflexión es, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los mensajes difundidos en las redes sociales? El éxodo de los venezolanos no es la primera de la historia, pero podemos decir que ha sido registrada como nadie por los usuarios de Twitter, Instagram y Facebook, sin ningún tipo de filtro y veracidad. La verdad hoy es de todos y las mentiras se promocionan como verdades y estas mentiras se convierten en acciones en la vida real. Las redes sociales son lo que queramos que sean. El otro lado de la moneda lo vimos en el caso de la migrante venezolana que fue violentada en Argentina y fue gracias a la solidaridad de los usuarios de las redes que el violador que no haya sido capturado casi que en el acto y liberado por un tecnicismo legal, hoy esté tras las rejas. Cientos de personas han logrado tratamiento y ayuda gracias a las redes, pero la realidad es que lo que se difunde en ellas se puede convertir en realidad y en ocasiones puede matar. Por eso, yo hago un llamado a que evites propagar noticias falsas y son cinco reglas básicas. Lee la noticia, no solo el titular, muchos medios cazan pendejos con titulares llamativos que nada tienen que ver con la realidad. Investiga la fuente, busca quién escribió para ver si son personas reales o si te dice que si el burro es negro es porque tiene los pelos en la mano. Googlea el titular, chequea quién más está difundiendo la noticia con información parecida. Verifica la fecha, noticias viejas y fuera de contexto son una forma de desinformación. Y lo más importante, evita compartir imágenes y notas de voz. Cualquiera dice cualquier cosa y te dice que lo vio su tío y que solo dijo su primo y eso es chisme, chico. Y chisme no es noticia. Así que yo hago un llamado, ¿vale? A que evites convertirte en un agente tóxico que anda ventilando mentiras como si fueran verdades. Conviértete en un ciudadano digital responsable. Pon en práctica esa superioridad moral que tanto te jactas de tener en las redes y evita colaborar con la confusión general.